Música Buenas a todos gente, que tal estamos? A que te te retransmitiendo? Han pasado unos cuantos días, pero ya vuelvo por aquí con una serie principal para el canal Vengo en esta ocasión con Winsbound, vale? Os doy la bienvenida a esta nueva serie Es un juego de supervivencia, tiene una similitud a Stranded Deep Tema de craftear, etc, etc, por lo que he visto por ahí Yo no lo he probado, es la primera vez que voy a jugar Pero bueno, he visto algún vídeo por ahí para ver como estaba el juego y tal Y tiene una ligera similitud a Stranded Deep, vale? Nos vamos a encarnar en la piel de una cazadora, creo que se llama Kama o Kara o Kira o algo así Kara, creo recordar que es Kara, o algo así Y vamos navegando con nuestra tribu, por el mar abierto No, nos coge una tormenta o algo así, nos separamos de nuestra tribu Y acabamos en unas islas misteriosas Que tienen como algo mágico encerrado, no? Tenemos que sobrevivir, cazar, comer, craftear, etc, etc, sobrevivir Y conseguir desvelar el misterio de las islas para poder escapar y reunirnos de nuevo con nuestra tribu Básicamente este es por encima un poquito la temática del juego, vale? Espero que os guste, si es así, recordad dejar un buen licazo en este vídeo y en los próximos Y sin más, vamos a empezar Jugar y, pues en el primero, no? Elige una dificultad, aventurero o superviviente Vamos a leer Una experiencia Winsbone centrada en la aventura Al morir se conserva todo el inventario Se conserva el bote Se conserva el progreso de los capítulos Dificultad de combate reducida Al morir solo se conservan los objetos de los espacios sostenidos del inventario No sé qué significa eso Se pierde el bote Se vuelva el capítulo 1 Dificultad de combate estándar Vamos a ver, tíos Vosotros sabéis que cuando yo empiezo un juego siempre me gusta la máxima dificultad Que sea un reto, no? Pero en este caso, imaginaros que estoy en el episodio 9 y palmo Tengo que volver al primero Es una rayada y una liada Yo lo que quiero es pasarme el juego Disfrutar de él y compartir con vosotros Pues todo lo que nos pueda aportar, vale? Entonces, inicialmente me lo voy a pasar en esta dificultad, aventurero En un futuro, quizás, haga una parte 2 En superviviente, pues a ver hasta donde duro Vale, depende si me gusta el juego o no Inicialmente vamos a hacer así, vale? Five Lives Studios Es la compañía que lo ha desarrollado Como estáis viendo Y, pues eso, lo que os estaba comentando Primero vamos así, para ver todos los episodios Porque, joder, eso de que estés en el episodio No sé cuántos episodios tendrá, no? Pero tengas que volver al primero Bueno, básicamente, esa somos nosotros Quiero recordar que se llamaba Kara No estoy 100% seguro, vale? Pero nosotros le vamos a llamar Kara Independientemente de cómo sea su nombre verdadero Aquí estamos con nuestra tribu Lo que os estaba comentando, no? En mar abierto Y ahora me imagino que vendrá una tormenta Y a mamar Ojo Visualmente es muy bonito Gráficamente se podría mejorar Pero visualmente es bonito, no? Es más tipo cartoon A diferencia de Stranded Deep Aquí como que, eh Como que nos están dejando atrás Hostia Un caracol Era la concha de un caracol, eh Me cago en Dios, eh Un tentáculo ¿Qué pasó? ¿Y ahora estamos dónde? ¿Debajo del mar o qué? ¿Lol? ¿Qué pasó? Y ya estamos flotando encima del agua OMG Que es esta ida de olla, tíos ¿Ya soy yo o qué? LOL Un portal enorme, tíos Un portal enorme Le voy a hacer imagen Porque igual lo uso de fondo De pantalla de miniatura, eh No os diría que no Que tengo que ir para ahí A ver, controles Aquí espacio Aquí corro Ah, tengo un cuchillo Vale, botón tabulador Aquí menú de crafteo Objetos de inventario Objetos sostenidos Lo que nos estaban comentando Ah, vale Hay objetos sostenidos Y objetos en bolsa Es decir Como que los que llevamos El personaje puestos Y como los que tenemos En el inventario guardados ¿Vale? Es decir Si hubiésemos elegido La otra dificultad Estos de aquí Los hubiésemos perdido Eh ¿Cuántos stacks? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 slots Perdón, no stacks 7 slots Bueno Pues venga Tiramos para aquí, ¿no? Me imagino que Por ahí atrás no hay nada, ¿no? Yo siempre digo De ir para atrás Pero bueno, venga Tiramos para adelante Me meto ahí A ver qué pasa Eh Otra cosa que os quería comentar No voy a profundizar En una cosa del juego Específica, no Pues haré un poco de todo Por encima En general Lo que necesite Para poder seguir avanzando ¿Vale? No quiero que los episodios Sean muy tediosos Quiero que sean ágiles Y dinámicos Ir avanzando en cada episodio Lo máximo que podamos ¿Vale? No estar cogiendo 300 cosas de cada tipo No, lo que necesitemos Vale, me imagino Que habrá que ir cogiendo Recursos por ahí Mirad, ¿veis? Esa piedra ahí del fondo Como que parece que se puede coger No, brillaba o algo así Bueno, estamos aquí en la playa En la isla Y me imagino Que ya seremos nosotros, ¿no? A ver Efectivamente Ahí tenemos una isla Ojo, tenemos dos barras Barra roja Y barra amarilla Supongo que la barra roja Será la de vida Y la de abajo Pues no sé Comida, estamina Ni idea Fabricación Solo puedo hacer una lanza Pero me piden un palo Que no tenemos Así que nada A indagar A buscar Piedra Vale La cojo Las piedras son muy abundantes Y versátiles Estupendo ¿Cuánto podré llevar De máximo de cada? Esto es un nido, ¿no? No lo tengo ni idea, tíos Hierba gruesa Esta hierba gruesa Y fibrosa Sorprende por su resistencia Vale Nueva receta Cuerda de hierba Vale Esto es súper parecido A Stranded Deep Recordáis que con dos hierbas Podríamos hacer una cuerda Vamos a ver si es lo mismo Se ha añadido la receta La receta me imagino Que aparecerá ahora aquí Efectivamente Aquí la tenéis Cuerda de hierba Y Me piden dos hierbas Vamos a hacerla A ver qué pasa Se me pondrá aquí en el inventario ¿No? Cuerda hecha de hierba Aceptamos Efectivamente aquí la tenemos Vale Y Se me ha Se me ha salido aquí una cosa nueva Una sencilla bolsa hecha de hojas de palma Nada especial Añade siete espacios extra al inventario Solo puedes tener una bolsa equipada al mismo tiempo Perfecto, tíos Así podríamos llevar catorce slots Me interesa ¿Qué me piden? Dos cuerdas Y cinco hojas de palma Hay que intentar coger eso lo antes posible, ¿vale? Voy a coger aquí En el primer sitio que salimos Pues un poquito de todo, ¿no? Para ir teniendo cosas Para ir avanzando Y después no No tener que andar cogiendo Ni necesitando nada Tampoco sin abusar Por ejemplo Diez o quince de cada Y ya estaría No veo que me quede nada Así que avanzamos a la siguiente isla Hacia allí, ¿no? Hay mapa Efectivamente hay mapa Capítulo uno Las islas perdidas Y Como veis, tíos Este es el mapa No sé si se podrá salir de lo blanco De lo De aquí para allá No tengo ni idea Bueno, ven Vamos Podré nadar Podré bucear Costa Caudillo ¿Qué es eso? Costa Caudillo Salía algo ahí Lo visteis Costa Caudillo No sé qué era eso Un pez Igual Igual era ese pez, ¿no? Se va Se va No me No me Mirad La barra amarilla baja Cuando sprinto ¿Lo veis? Y si dejo de sprintar Sube rápido Y también sale la comida O sea que es sprint Y comida He de imaginar, ¿no? Esa barrita Bien Seguimos cogiendo más cositas Por ahora solamente veo piedras Y ahí veo un túnel, ¿eh? A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Cavar Eh Nueva receta Pala de hueso Vale Vale, entendí O sea que cada vez que quieres Hacer una cosa Eh Y no puedes Te desvelan la receta, ¿no? ¿Qué necesitaríamos, por ejemplo Pala de pala? Hueso Cresta de cornibestia Y hierba Que no tenemos Hostia, un cerdo, tíos Un cerdo Un jabato ¿Qué es esa música? Un Un cerdo, tíos Le di un hostión, ¿eh? Qué difícil es Qué difícil es Ojo que hay otro más ahí, ¿eh? Me cago en Dios Ese más grande Interactuar Después Qué cabrón Eh, hueso, hueso Eso no necesitaba Aunque macabros Los huesos son material ligero Con un buen equilibrio Entre fáciles y durabilidad Vale, vale ¿Y a este qué le pasa? ¿Y a ti qué te pasa? Berraco Hostia, mirad la vida que tiene este Le di dos golpes Y solo le saco una barrita de vida, ¿eh? Aquí está como bug Tengo que aprovechar aquí Me dio Me sacó una barrita de vida Le faltan cuatro golpes Es jodido atinarle Es jodido de cojones Atinarle al berraco este Mierda, tíos ¡Oh! Qué cabrón ¿Cómo se gira? Se gira a izquierdas Hay que cogerlo por izquierdas ¡Ah! ¡Ah! Me volvió a dar, ¿eh? Un golpe más Vale, lo tengo, tíos Me quitó dos barritas de vida, ¿eh? Pero capturamos al berraco Vamos ¿Qué me das ahí? Hueso Carne cruda Una pequeña porción de carne cruda Puede tomarse así si tienes hambre Pero sus efectos recuperadores son menores Vale, habrá que cocinarla Y piel La piel sin tratar de un animal Con algo de trabajo será un material útil Cuero He de imaginar, ¿no? Cuero Vale ¿Qué es eso? ¡Un conejo! ¡Un conejo! ¡Furrillo se llama! ¡Mg! Un furrillo que me dio ahí Carne La cojo No, no Quiero la pluma Cabrón, no Dame la pluma Suaves y ligeras Estas plumas están perfectamente adaptadas Para surcar el aire Quizás para la barca No tengo ni idea, tíos Pero ojo porque me sacó daño el cerdo ese Vaya de Kogi Mantén para comer Vamos a comerla a ver qué pasa Una fruta pequeña fruta comestible Mejor consumirla poco después de cosecharla Cómela para recuperar tu vigor Vale, me sube la vida, ¿eh? Las vallas esas me suben la vida Confirmated Cogemos piedra Once A ver Voy bastante bien, ¿eh? Voy a coger estas vallas Comérmelas ya Porque creo que no tengo más espacio No, ¿veis? No tengo ya más espacio, ¿eh? Es un problema eso, ¿eh? Vale, tíos Pues, ¿qué hago ahora? Vamos a ver ¿Qué es eso? Vamos aquí a ver ¿Qué es esto de aquí? Hostia, ¿y esto? ¿Y ese material así brillante? No lo puedo coger, ¿eh? ¿Qué es esto, tíos? Cinemática, ¿eh? Ojo Cinemática ¿Qué es eso? Una flauta No, tíos Es eso de los vikingos La trompeta de los vikingos Coge la Sí, tíos Es el cuerno ese Que te coge la mano Vamos ¿Qué será? ¿Para qué servirá? Ojo Hostia Interacciona con mi collar Loco OEMG Es un remo Es un remo Es un remo Me falta la barra Es un remo Hostia No parecía un remo Parecía lo que yo decía Al principio, no Eh, ¿qué es eso de ahí? Hay que ir con el remo ahí Fijo Un remo misterioso Hornamentado Aunque antiguo Está en perfectas condiciones A veces vibra en tus manos Como si algo Residiera en su interior Vale Y aquí no puedo hacer nada más, ¿no? No tiene pinta, ¿eh? Con este remo Me haría falta una barca, ¿no, tíos? Sería lo nice Voy a coger esa hierba de ahí, ¿eh? Que hierba me hace falta recordar Para la cuerda, ¿eh? Por aquí veo otra más Tengo siete Voy a coger una poca Para el tema de la De la cuerda, ¿sabéis? No voy a cazar más berracos De esos, ¿eh? Por el momento Me dio guerra bastante aquel, ¿eh? Mirad, aquí hay mucha hierba Parece que respawnea, ¿no? ¿Cuánto será el stack máximo De cada cosa? No tengo ni idea Por ahora Por ahora sigo cogiendo Llevo catorce Voy a coger estas tres Y fuera, ¿vale? Y vamos a ese sitio Ahí enfrente Vamos a ver qué hay Por cierto Tengo el remo ¿Cómo podré hacer la balsa? Vamos a mirar, a ver ¿Qué hemos descubierto? Aquí en supervivencia Nada Aquí que tenemos Onda de hierba No la voy a hacer Porque no tengo espacio libre Lanza de palo Que no puedo Lanza con punta de hueso Que será mejor Que la lanza de palo Efectivamente Si os fijáis Ya me pide la lanza de palo Dos huesos Un hueso Y cuero Y cuero Que cuero Pues es con la piel Pero no sé Encurtirlo Bote Cuerda de hierba ¿Os puedo hacer un bote? Hostia, pues tengo para hacer cuerda Vamos a ver Hazme cuerda Joder Hazme cuerda Claro Y hacemos la lancha Venga Hazme Cinco de cuerda Por ejemplo Eso es Y ahora Aquí Hazme la lancha Vamos Ya tengo lancha Oh, mira Ya sale el espacio Para poner el remo Empujar Oh, no Esperad Esperad ¿Puedo cazar este pez? No Se va muy rápido Tíos No, no, no A ver Empuja para el otro lado Coño Eso es Bueno, venga Va, rema Vale Vamos para esa isla Así Tíos No tengo que andar nadando De un lado al otro Es más rápido Y aparte vimos que no se podía bucear Así que No sé si más adelante nos dejarán Y pescar Esas especies me molaría pescarlos Claro Y hacer un fuego Para la carne que tengo ahí Se me va a poner pocha Vale, tíos No sé qué es esto, eh A ver Vamos a mirar ¿Qué hay aquí? Hierba Mucha hierba La voy a coger Porque está aquí bastante cerca Por cierto Esto que sale Esto verde ¿Lo veis? Parece que no es nada, eh No No debe ser nada Este primer episodio Media hora Más o menos Los siguientes Intentaré que sean de 20 minutos 20-25 ¿Cuánta piedra llevo? 12 Bueno, vamos a coger una poca más No sé cuánto es el stack máximo Si podrás stackar infinito Molaría Pero no tengo ni idea realmente Y ojo porque me molaría curar mi vida, eh No tengo ni idea de cómo se cura la vida Venga, 17 piedras Vamos a escalar aquí, ¿no? A ver qué hay aquí A ver si podemos subir Por aquí Cuidado Cuidado No sé si hay daño de altura Tampoco tengo ni idea No sé Estaré haciéndolo bien, tíos ¿Será ya para venir aquí? Cuidado Se bugeó toda la bicha No tengo ni idea, tíos Pero bueno, venga Ya que lo tenemos aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Una concha de un caracol Interactúa, a ver 40 Salió un 40 ahí arriba en azul, eh Lo vi Otra vez con el collar El collar ese es importante El que tenemos, eh Por lo que veo El giro oceánico se amplía La cazadora Atrapa a su presa Ojo Se pone un rollo azul Vale Son como tres portales Que hay que activar, ¿no? Deduzco Llave Nautilus Una de tres Efectivamente Esta concha bellamente decorada Resuena con un misterioso poder Es una reliquia arcana De una época pasada Se puede aprender mucho De la puerta Al examinar la llave Partida guardada Perfecto, tíos Perfecto Pues sí Hay que encontrar Esas dos puertas Que nos quedan, eh No sé para qué Ni para qué no ¿Me haré daño Si me caigo de aquí? No sé Parece que no tampoco Vale ¿Dónde está mi lancha? Aquí Seguimos, tíos Puedo hacerle algo A la barca A todo esto No Desmontar partes del bote No, tíos Por el momento No puedo hacer nada, eh Pues me voy Me voy Rema ¿Qué hay allí? Allí hay una isla Allí al fondo ¿La veis? Pequeña De cojones, eh Por cierto Mapa Claro Le estoy dando Carajo Es más grande De lo que parece, eh Aquí fue donde salimos Vinimos después a este Y después a esta Y aquí tenéis el símbolo Activado Vamos a esa isla de allí Meto un corte Cuando esté por allí A no ser que pase algo Vale Que os lo traería Pero creo que Mientras navegas Creo que no pasa nada Entonces cuando esté allí Nos volvemos a ver A ver qué encuentro En esa isla pequeña de allí Vale, tíos Pues ya estoy llegando aquí A la islita, vale Que estábamos viendo Desde allí Desde lejos Y a ver qué encontramos aquí Bueno, islita No sé Aquí un cacho de arena En el medio del mar Con unas piedras, ¿no? Hay algo azul ahí Que no sé qué es Un jarrón, parece, ¿no? Veamos, veamos Veamos qué hay aquí, tíos Destrozar 50 fragmentos marinos Misteriosos los ornamentos cristalinos Dispersos por el archipiélago Reaccionan a la presencia De santuarios 90 Mirad, me sale 90 arriba, eh No sé lo que será exactamente esto 100 105 Y parece que no hay nada más Vale Pues Venimos a por unos fragmentos marinos Tíos Y con la misma nos vamos ¿Vale? Vale, ¿a dónde voy ahora? Vamos a ir a aquella de allí Aquella de allí Que tenemos enfrente ¿Vale? Así que nada Meto un cortecín Cuando esté por allí Nos volvemos a ver ¿Qué es eso, chavales? ¿Qué es eso, Dios? Cuidado con los corales Que dañan la barca ¿Pero qué es eso? Es todo muy extraño ¿Verdad? No sé Vamos a ver Lo que hay aquí En esta isla Estoy viendo unas hierbas verdes No tengo ni idea De lo que será Tampoco Cuidadito No lastimar la barca Vamos a ver Hierba ¿Por aquí esto qué es? ¡Hoja de palma! No tengo hueco Para, 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 para Hoja de palma Eso lo necesito, eh Me como los filetes Así, tal cual, eh Crudos, eh Hostia Cinco de cadáver Cuatro Tres Me muero Dos Uno Cero Estoy súper mareado Hoja de palma Una ancha y robusta hoja Que es estupenda para tejer Vale, esto lo necesitamos Necesitábamos cinco de estas, eh A ver si hay más en esta isla Molaría, ¿qué no? Vamos a coger la hierba también Que nos hace falta Aquí hay otra Tres Necesitaríamos cinco, eh Y la hierba La hierba también la voy a coger Tengo trece Catorce Vale, y también hay También ¿Qué es esto? Un palo No tengo espacio, tíos No tengo espacio, tíos Vale, pero si me hago Vamos a ver ¿Cuántas de estas tengo? Cinco, ¿no? Cuatro Me haría falta una más Dios Una hoja de palma más Aquí, aquí Con esto ¿Qué es lo que hago? Aquella bolsa que habíamos visto Esta de aquí Bolsa de la palma Tengo todo Tres Perfecto, tengo todo Lo hago Y a ver Decía siete huecos, ¿no? Siete espacios extra Ahí lo dice Al inventario Objetos en bolsa Objetos en bolsa Eso lo hubiese perdido ¿Entendéis? Voy a coger más De hoja de palma ¿Y esto qué es? Palo Palo también necesitaba Esbelto y de madera Imprescindibles herramientas De supervivencia Vale, vale, vale Perfecto Nueva receta Martilla Martillo Mástil de hierba Muchas cosas Lo vemos después Voy a intentar coger Todo lo posible por aquí Dieciocho Diecinueve ¿Cuánto se estaqueará De máximo, tíos? Veinte Tendrá Será infinito El estaqueo A ver, veinte Vale, vamos a ver Vamos a hacer un recuento Una cuerda, ¿vale? Hoja de palma Una Dos huesos Pluma de furrillo Veinte hierbas Diecisiete piedras Una piel Una hierba Y tres palos ¡Oh! El stack máximo Es de veinte ¿Veis que tengo aquí Veinte hierbas Y aquí una? Vale El stack máximo Es de veinte Bueno, no lo voy a tirar Que voy a hacer Me hago una cuerda Me quedo con dieciocho Cojo esta Diecinueve Y ahí estaríamos bien ¿Entendéis? Perfecto ¿Y esto qué? Talar Nueva receta Hacha Joder Todo va por recetas, tíos No tengo nada por el momento, ¿eh? No tengo nada por el momento Bueno, pues ya que estamos aquí No veo que me quede Nada Creo que lo he cogido todo No sé si respawnearán los objetos de la isla Vamos a abrir la segunda puerta, ¿no? Que me imagino que estará aquí arriba No saltas ahí, chica A ver, hay que ponerse bien recto Ahí está ¡Ah! Joder, no es fácil, ¿eh? A ver Ah, mira, por aquí Por aquí más fácil Por aquí, tíos Era por aquí Venga Me imagino que esta será la segunda llave esa de Nautilus Que no decimos Que no Que nos Sabes, que vimos antes, ¿no? A ver Ojo con este salto Vale Por aquí Ojo que aquí hay ya más que escalar Sí, efectivamente Ahí tenemos la concha Interactuamos Y 145 fragmentos marinos Deeses Que no sé para qué son Y tenemos la segunda llave Nautilus Nos quedaría una Los espíritus concha del mar nos dan la vida Nuestros corazones laten en armonía Se activa la segunda, ¿veis? Que se ha puesto en azul La otra la tenemos allí lejos Perfecto, tíos Y nos quedaría una nada más Partida guardada Venga, vamos a darle 10 minutitos más Antes de despedir el primer episodio, ¿vale? A ver si encuentro algo más por ahí Vale Ahora, ¿qué vamos a hacer? Antes de irnos Vamos a mirar lo que hemos descubierto Podemos hacer fuego Que nos pide un palo ¿Vale? Piedra Y Hierba gruesa Un pequeño y breve fuego No durará toda la tal Pero bastará para cocinar una comida Vale Hemos descubierto el hacha Que me pide cuero Tengo piel Pero me faltaría curtirlo a cuero No sé cómo hacerlo Palo Ya tenemos Mandíbula de repta Sombra No tengo ni idea de lo que es Pala de hueso Cresta de cornibestia Ya lo habíamos visto Y el martillo también Cresta de cornibestia Que no sé lo que es Aquí que hemos encontrado Lanza de palo Vamos a hacer una lanza, tíos A ver si es mejor que el cuchillo ¿Cómo la equipo? ¿Se pone sola? Sí Mucho mejor Mucho mejor, eh Mucho mejor Más rango Perfecto Prefiero la lanza El cuchillo, eh Vamos a seguir mirando Lanza con punta de hueso Necesitaríamos la lanza de palo Que acabo de craftear Y a mayores Cuero Joder con el cuero Y hueso Y la onda de hierba ¿Qué hora la podemos hacer? La hacemos Porque tengo espacio A ver para qué es eso Me pide Una simple onda Hecha de hierba tejida Aunque no es un arma refinada Cumple su cometido Aceptamos Y ¿Qué sale ahora? Onda de cuero Una onda más fuerte Hecha de cuero curtido Vale O sea Que hemos hecho La onda de hierba Pero ahora podríamos Mejorarla a cuero Si os fijáis La de cuero me pide La de hierba Y a mayores cuero ¿Para qué es? No lo sé Pero lo tengo equipado Os fijáis Es decir Botón izquierdo esto Será con botón derecho Y ahora Hostia Botón ¡Ahhh! Vale Es como la volea esa Vale ¿Y qué usa? Piedras Vale ¿Puedo recuperar la piedra? Sí Perfecto tíos Perfecto Vale O sea Tenemos la volea esta Y el este Vale Sigamos mirando Esto no lo podemos hacer Porque no tenemos cuero Vale Aquí que tenemos Bote Mástil de hierba ¿Qué es esto? Sencillo mástil Con una vela Hecha de hierba Tejida Hostia Para hacer una vela al bote No me jodas No me jodas eh A ver Sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ale hago la vela al borco! ¡Claro tíos! ¡Vamos! ¡Ya tengo la vela! ¿Qué más? Canoa de hierba Esto ya lo tengo hecho El mástil también ¿Y aquí qué hay? Ancla Me pide cuerda Pero tengo hierba Para hacer cuerda ¿No? Vale Hacemos cuerda Joder Hazme cuerda Más cuerda Vamos a hacer Cinco de cuerda Cuatro Cinco Vale Ahora venimos aquí ¿Y esto qué es? Ancla Ancla básica Que impedirá La deriva del bote Se echa automáticamente Cuando sales del bote Perfecto tíos Mira Se pone en la parte de ahí ¿Lo veis? Y se echa automáticamente No tengo que hacerlo yo Nice Me gusta eso Ahí tenemos el ancla Joder Pues mirad En un momentito ¿Y qué más? Fuego A ver A ver Esperad Esperad Vamos a ver dónde va equipado Ahí Fuego Y cesta Un pequeño y breve fuego ¿No durará toda la noche? Vale O sea que podemos hacer fuego en tierra Y fuego en la canoa Pero la canoa es de hierba Es un poco peligroso eso ¿No? Y aquí Cesta de hierba Un sencillo contenedor Para guardar 5 objetos Voy a hacer mejor la cesta No sé si podré hacer las dos cosas Al mismo tiempo tíos Primero voy a hacer la cesta Y ahora probamos a ver Si me deja hacer el fuego Lo de guardar 5 objetos En la lancha Me mola ¿Sabéis? ¿Por qué? Porque yo ahora interactúo Y aquí que meto Cosas que no vaya a usar Como por ejemplo Los huesos Que por ahora no los voy a usar La pluma de furrillo esa Eh... Piedra La piel Alarma Y guardaría esas 3 cosas ahí Vale Y así me quedo yo con más huecos Perfecto Vale Ahora mi pregunta ¿Puedo hacer el fuego? No No me dejan O sea Tienes que elegir entre el fuego Y la bolsa Vale Por ahora la bolsa tíos Por ahora la bolsa Yo creo que va a ser más práctico Eh... Venga Vámonos ¿Dónde se va? Cuidado con los corales, eh Que me joden la barca, tíos Navegar Eh... ¿Cómo funciona esto? Ah, vale Aquí pongo la vela Ah, vale Vale, vale, vale ¿Y cómo giro la vela de lado? No lo sé, tíos Bueno, por ahora voy bien Ah, mirad Se gira como automáticamente la vela, eh Nice Vale Pues vamos a ir entonces ahora ¿Qué pasó? Vale, el viento viene en esa dirección Sería mejor ir a favor del viento, ¿sabéis? No en contra de él Cuidado con los corales que dicen que dañaba la barca, eh Repito Vamos a cerrar el episodio en breve, eh, tíos Allí ya estuve Vamos a ver un poco, un momento el mapa Aquí miráis ¿Veis? Esto negro es la isla en la que estuvimos hace un momento Lo suyo ahora sería ir hacia esta dirección Vale Vamos a ir en esa dirección, sí Hacia aquella de allí Y cuando llegue allí Eh, inspeccionamos un poco la isla Y cierro el primer episodio de Windbound ¿Vale, tíos? ¿Qué os está pareciendo la serie? ¿Os mola? No tiene mala pinta, ¿no? Ojo, el tema del viento de la vela No sé, eh A ver Póngelo de lado, tío Póngelo de lado Bueno, chavales No sé Me meto un corte hasta allí Porque si no, al final es que Ya me arreglaré yo con la canoa como pueda Ahí, ahí, ahí lo cogí Eh, cuando llegue a la isla esa nueva Nos volvemos a ver Venga, hasta ahora Vale, chavales Ya estoy por aquí de nuevo Vamos a ver Iba hacia esa isla Pero vi esta de aquí al lado Y digo, pues me voy a acercar un momento aquí a esta A ver qué hay Y mirar esa de allí También tendremos que ir Pero primero vamos a mirar Que hay aquí En esta Que es más chiquitina ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso amarillo? Veo algo amarillo ahí, eh ¿Qué es esto, tíos? Interactuar Loco, ¿qué es esto? Santuario de vigor Ha recibido una bendición de vigor adicional Oh, mirad Se me amplió la barra de amarilla, tíos What? Se me amplió la barra amarilla ¿Lo visteis? No sé si será por X tiempo O indefinido Pero se me amplió la barra amarilla Nice Molaba que fuera para siempre, ¿sabéis? Por inspeccionar Pues la recompensa Vale, ahora vamos si No A esa isla de ahí A esa no A esa primero Vale, cuando esté por allí Nos volvemos a ver Vale, pues ya estoy llegando El tema de la vela se cambia con el ratón Vale, dependiendo de donde venga el viento Tú le das al ratón Al clic izquierdo o derecho del ratón Y se va cambiando la vela Bueno, estamos en la siguiente isla Y por aquí voy a guardar Eh... Podemos explorar nada Por encima Cinco minutitos A ver qué encontramos Y... Y por aquí dejo el primer episodio Vale, voy a coger hierba Porque apenas tengo Y palitos Palitos que también son muy necesarios Vale, allá hay jarrones azules Los estoy viendo Luego vamos por ellos, ¿eh? Vamos a coger por aquí Piedras como voy de piedras 15, vale Si son 20 Con 5 más Suficiente 16 16 17 18 ¿Qué es eso? Un cerdo, vale 19 Vamos a probar la lanza contra el cerdo Hostia, voy a coger esto para curarme Las vallas Vale Estas también Para, para Antes de nada Hierba aquí Y palito aquí Cuidado con el cerdo Escapa, eh Mirad estos jarrones Los sacerdotes Cantan sus salmos A la brisa marina Para agradecer La abundante cosecha ¿Qué es esto, tíos? Fragmentos marinos Hostia Madera Un fuerte material de construcción La semilla sabía La semilla sabía lo que quería ser Soñaba con miembros fuertes Y estructuras ornamentales Hostia, me dieron madera, tíos No da receta Pinchos de madera para el casco Armadura de madera para el casco ¿Cómo para el casco? Es un accesorio para el bote, eh, tíos ¿Qué me pide? Madera 2 Y cuerda Y armadura de madera para el casco Me pide 2 de madera Y 3 de cuerda O sea, necesitaría uno más de madera, eh Vale Vamos a seguir mirando estos chismes No, bambú Material fuerte y ligero Estupendo para construir Nueva receta Casco de bambú Joder, cuántas cosas, tíos Cesto de bambú Un robusto contenedor Para guardar 9 objetos Hostia, tenemos la cesta de hierba Y ahora la podemos mejorar A cesta de bambú Para guardar 9 cosas en la balsa Pinchos de bambú para el casco Y hay pinchos de hierba Armadura de madera para el casco Pinchos de bambú para el casco Una serie de pinchos de bambú Para proteger el bote Vale Y esto, percha de bolsa Es un sitio seguro Para guardar otra bolsa en el bote Cuerno de acechador de la llanura Me piden, tíos Y aquí que tenemos Cubierta de bambú Mástil de bambú Canoa de bambú O sea que hay Si os fijáis hay dos variantes Canoa de hierba Canoa de bambú Mástil de hierba Mástil de bambú Os fijáis Cubierta de bambú No, no La cubierta de De hierba no la hay Casco de hierba Y casco de bambú Un casco construido con bambú Y cuerda un tanto robusto Pero nos pide bambú Tres de bambú Y solo tengo uno Nada, por el momento Muchas cosas Pero no podemos hacer nada, tíos Seguimos por aquí Rompiendo jarroncitos ¿Hay algún jarroncito más? ¿Qué es esto? Trufa cruda Mantener para comer Claro, cómela Una trufita Aquí no hay nada, tíos Ya no hay más Ya no hay más jarrones Esto es como un poblado No, destruido Mira, de aquí hay otro jarrón ¿Qué me sale de aquí? Fragmentos marinos Y de aquí Metal bruto Esta mena sin procesar Se usa en la construcción De armas y defensas mejoradas Joder ¿Qué me salió, tíos? Nueva receta A ver Martillo Bolsa blindada Hostia Bolsa blindada Doce espacios, eh Me pide uno de cuero Y uno más de metal bruto Y cuerda ya tendríamos Joder ¿Cuántas cosas, tíos? Claro, pero para hacerlo Para, para ¿Qué hay más, eh? Fragmentos marinos ¿Qué es eso? Para, para otro aquí, ¿no? ¿O no? No Creo que no me queda nada más, eh Creo que lo reventé todos Voy a matar este jabalí Un momento ¡Oh! Lo maté de un golpazo a este, tíos Me dio huesos Vale, trae para aquí Los cojo Eh, no ¿Qué es eso, tíos? Que está ahí durmiendo, loco ¿Qué es esto? ¡Cornibestia! El que tenía que matar Cuidado Cuidado Que esté seguro Que saca mucha vida, eh Y había un palo que había allí Que me interesaba Bueno ¡Cuidado! ¿Cómo arremete, chaval? Toma, cabrón No le hice daño, eh No le hice daño ¡Oh, oh, oh! Esto lo quiero Hoja de palma Cuidado, tíos Y la alarma ¡Me dio! ¡Hijo de puta! ¡Me dio! Estaba mirando a otro lado ¡Me estaba aturrando con las piernas! ¡Carajo! ¡Qué difícil es Atinarle, tíos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que me da! Mirad Dos barras de vida Lo que me saca de vida, loco Y desde aquí ¿A quién me llegará? Toma una piedra, cabrón Mirad Lo que me sacó de vida, eh, tíos Ojito Que no es broma, eh Y hay otro más, eh ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No es buena idea, eh Mirad cómo viene, loco Mirad cómo viene Y esto no le hace nada, eh Ojo que... Que me da, eh Se mete en el agua el desgraciado, eh ¡Ahora! ¡Ahora le di! Maté a este bicho, tíos Lo mataría el otro, ¿no? Quizás No sé, eh Buah, chavales Cuántas cosas, eh Tenía que... Hostia, mirad cómo estoy de vida Estoy muy low, eh Me gustaría matar el cuernibestia este Pero... No va a ser fácil Le bajé dos barras de vida Le bajé dos barras de vida, tíos Vale, ahí le di Cuidado Que ahora viene Turrar, eh Había que cogerle la parte de atrás Ahí está el otro también, eh ¡Ay, qué bien! Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, tíos Me voy Mirad cómo Turra, eh Ale, al agua no llega Al agua no llega El agua es el tope O sea, aquí se la puedo liar, eh ¡Ahí se la puedo liar! Carajo, si me da con esa patada Me mata, eh Segurísimo, eh Pero me molaría matar el cuernibestia este Antes del episodio Sería muy épico, eh Le doy y vuelvo al agua Le doy y vuelvo al agua Ojo porque están los dos, eh Y ojo con el sprint, eh Aquí le doy con las piedras Que para algo las fui cogiendo ¡Toma! ¡Toma! Mitad de la vida, eh, tíos Mitad de la vida Ni tan mal, eh Ojo que viene el otro Ya si hubiese matado a los otros A los dos No le di Cuidado, que si me da me mata, eh Fijísimo, eh Me juego algo Que si me da el desgraciado Me mata Ahora Ah, le bajé una barra de vida, eh Dándole por atrás Ojito, eh Viene el otro Perfecto, se van turnando, eh Vamos, chavales Venga, a ver si no cometo ningún error Se acostó Cuidado Cuidado, tito Se degrada lanza de palo, eh Se me va a petar la lanza, ¿no? Gírate Gírate Eso es Cuerni bestia Viene el otro, viene el otro Lo veo venir Viene el otro Miradlo como viene corriendo, eh Uh Vale, tiene menos de la mitad de la vida, eh Ahí le doy ¡Vamos! Si se me jode la lanza Hago otra, ¿sabéis? Y ya está ¿Cuántas piedras? Doce, ves Igual, eh Las piedras las puedo recoger Una vez las tiro ¡Toma! Le quedan tres barritas de vida ¿Qué me dará este bicho? Tengo huecos Solo un hueco, eh Pero si es verdad que tengo este filete Que me lo voy a comer Aunque me mare Me es igual Porque voy a necesitar Si lo mato voy a necesitar slots Seguro Mierda, fallé, tío Como si está malo Vale, le di otra vez Venga, que venga el otro Que venga el otro Que estoy dándole mucho a este Ahí Vente, vente Vente Ahí, frenas Y ahí te doy Es mejor darle por atrás Por atrás le hacemos más daño Son muy duros, tíos Carajo Ahí le saqué casi una barra de vida Cuidado Que me equivoqué de dirección Son muy duros Yo creo que no era para pasarlos En el primer nivel Estes bichos Me estoy columpiando un poco Me quedan nueve piedras Pero están muy tocados de vida Ahí le di bien Vale Le volví a dar bien Se degrada Onda de hierba Ojo Que también lo de las piedras Se degrada La alarma, tíos La alarma Que tengo ahí un montón De alarmas puestas Vale Le quedan dos barras Se me jodió la lanza Se degrada Está a un toque Yo creo La lanza Pero el bicho está a un toque También Están los dos ahí Que me quieren joder Ahora, ahora, ahora Es la mía Se me rompió Se me rompió La lanza Pero está a un toque Puedo hacerme otra, ¿no? Hazte otra ya instantáneo Claro La lanza con punta de hueso Debe ser mucho mejor Pero necesito cuero, tíos Venga, venga, venga Venga, eh Un toque, tíos Yo creo que con las piedras Lo debería matar, eh Joder ¡Vamos! Cuerni bestia he reventado Cuerni bestia he reventado Me falta el otro Que le quedan tres barras de vida, eh Cuidado ¡Ahora! Vale, le quedan dos Le queda una No, no, alejate, títo Alejate, títo Que ahora va a turrar Vale, bien Me lo estoy marcando, eh Si es verdad que es un bugazo Un bugazo, ¿no? El tema de que no se puede meter en el agua Pues hay que Hay que contar con eso, tíos Se escapa, eh ¿Os imagináis que le doy? Bueno, ese lo vamos a cazar después ¿Qué me da esto, tíos? Se degrada onda de hierba Vamos a ver, interactuar Cogemos la piedrita, eso sí ¿Y qué me da este bicho? ¿Qué es eso? ¿Qué era esta de cornibestia? ¿Que la necesitábamos? ¿Vale? Y dos de carne cruda grande Habrá que cocinar esta carne cruda, eh Vamos a por el otro, tíos Vamos a por el otro Que le falta un toque Joder, le está a nada Y despido el episodio ya, eh Madre mía Al final Se me fue de tiempo, ¿no? Había que aprovechar ahora Ahí lo tenemos Perfecto, tíos Los dos que había en la isla Los dos me los cargué Interactuamos Y me da otro cuerno Y dos de carne Que la carne seguro que me sube ¿Qué es eso? Eso rojo Lo estáis viendo, tíos Para, para Dame esto Hoja de palma ¿Esto qué es? Vale, para aumentar la barra de vida Quizás Si me curase sería épico, eh Santuario de salud Has recibido una bendición de salud adicional ¡Sí! ¡Me curé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, me curé! Me lo merezco, tíos Me lo merezco Por la batalla épica Que acabo de hacer Contra esos dos cuernibestias, eh Ojo, porque ahora podré hacer cosas, ¿no? A ver Vamos a ver Puedo hacer el martillo Y la pala Pero me interesaría La... El hacha Solo que para el hacha Necesito el cuero Y la mandíbula de repta sombra Que ese bicho no lo vi por el momento También me interesaría Esto Eh... La bolsa blindada Que necesito Metal bruto Uno más de metal bruto Y cuero, tíos Cuero es muy importante Martillo Pues voy a hacerme el martillo Que no Me hago el martillo Que me pide un palo Una cresta de cornibestia Venga, pues hago el martillo No voy a tener para almacenarlo, ¿no? No tengo para almacenarlo, tíos Vale Vamos a ver Tengo que ir a mi barca Que está allí Guardar cosas en la barca Y volver por el martillo Buah, ni tan mal el episodio de hoy, ¿eh? Hemos avanzado bastante Hemos abierto dos puertas Hemos conseguido la barca Bastante nice Interactuamos Vamos a ver ¿Aquí qué voy a guardar? Eh... Piel Vale Voy a guardar La comida Los cuatro de comida Voy a guardar Los huesos Que ya tenía dos Voy a guardar La cresta de cornibestia No, porque la voy a usar ahora Seguro Y el metal bruto Vale Con esto ahora Tengo espacio libre Vuelvo por mi martillo Obviamente Que me gasté uno de cornibestia Haciéndolo ¿Dónde está? Ahí está Venga Cogemos el martillo Y vemos qué más podemos hacer Vale Necesitaría un hueso Para la pala Pues venga Voy por un hueso Y me hago la pala Gasto los dos cuernos En la pala Y en el martillo Me interesa Hostia Esto trae para aquí Que esto Esto me hace falta Y allí veo otro Hoja de palma Trae Vale ¿Dónde tenía la barca, tíos? Me tengo que Tengo que ir cerrando ya Tengo que ir cerrando ya De ya De ya Ya me sonó tres veces La alarma, tíos Y piedras Que las gasté Gasté un montón de piedras Lanzándoselas a los bichos No sé si respawnearán Los bichos o no Pero bueno Por el momento No vamos mal, eh No vamos mal Yo creo que no vamos nada mal, eh Podríamos ir peor Claro que sí Vamos a ver Aquí voy a coger Interactuar un hueso Dijimos, ¿no? Solo quería uno Pero bueno Es igual Hacemos La pala Porque el martillo Ya lo tenemos Hacemos la pala Vale Perfecto Si os fijáis Las tres barras Es la durabilidad De los objetos Fijaros La onda de hierba Que está muy tocada Solamente le queda Un golpecito más Y se me destruye ¿Lo veis? En la lanza de palo ¿Veis? La primera barra de durabilidad Ya está media gastada ¿Vale? El tema de la durabilidad Funciona por eso Vale Ahora vamos a guardar Aquí en la bolsa Los huesos Y ya lo tendríamos Tíos Más o menos Ya lo tendríamos ¿No? Yo creo que sí ¿Qué tengo aquí? Bambú A bolsa Palo Palo de hueso Que esto será para cavar Es para excavar Efectivamente El martillo A bolsa Vale Hierba de seis No tenemos cuerda Ah, sí Tenemos tres de cuerda Nueve piedras Y una madera Que le voy a mandar La madera a bolsa Me quedo con tres stacks libres Sería importante El tema de Craftearnos Esta bolsa de aquí Pero necesito cuero Por cierto ¿Puedo hacer fuego? Sí Pero Creo recordar Que para poder hacer La piel Transformarla en cuero Teníamos que hacer una fogata Y mejorar la fogata Entonces Por el momento No la voy a hacer Por el momento No la voy a hacer Por el momento Me voy a despedir así Del episodio Creo que yo creo Que está bastante bien Hemos avanzado bastante Tíos Tenemos la lanza Hemos descubierto Muchas cosas En supervivencia La barca Bastante avanzada Armas Mirar el bote Todo lo que puedo hacer ya Hemos hecho el martillo Mirar aquí Ya tengo armadura de metal Hostia De metal O sea Hay madera Cuero Y ahora ya sale metal Cofre de madera Hostia Un sólido Contenedor Para guardar Doce objetos Esto me interesaría muchísimo Doce objetos Metal bruto Y madera Solo tengo uno De madera Y esto que es Pinchos de metal Para el casco Muchas cosas Tío Espero hayamos llegado Al final del episodio Mañana más y mejor La verdad es que el tiempo Se pasa volando en este juego Sobre todo cuando estás empezando A mí estos juegos de supervivencia De craftear Una cosa te lleva a la otra Me gusta Me lía mucho Y me gusta ¿No? Pero yo estoy en mi salsa Espero que también os guste a vosotros ¿Vale? Que apoyéis la serie con un buen licazo Y nada más que deciros Por aquí me despido Con lo de todos los días Tema de Suscribiros al canal Activar la campanita Darle me gusta al vídeo Si os ha gustado Y nos vemos mañana Y el siguiente Bye bye ¡Suscríbete!